¿Quiénes son? Ya lo sabes El Diana, el tobuelo El Messi Pa' que lo muevas, mami Pa' que lo muevas, mami De la calle al escenario Y pa' que lo muevas, nena Cayó el sol Llegó la noche Y al reggaeton Tom, tom, tom Suenan los coches Suena el rum 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 Lo guacho el corte Nos vamos de rumba Y no hay nadie que la corte ¿Y qué? Y que nos fuimos pa'l party Que esta noche no hay quien nos pare Búscale a tu amiga, decile que se prepare Que este reggaeton se hizo solo pa' ver reales Pónteme bonita baby, juntos vamos Dale hasta abajo Y de un lado pa'l otro hasta abajo Que vean que somos nosotros hasta abajo Como tú ya lo sabes Que en la pista eres la reina y no tienes rivales Tom, tom, tom Suena reggaeton La gente lo baila al ritmo de mi canción Tom, tom, tom Suena reggaeton Chúpele el volumen que esto explota el fray Y yo el sol Llegó la noche Y al reggaeton Tom, tom, tom Suenan los coches Suena el rum 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 Lo guacho al corte Nos vamos de rumba Y no hay nadie que la corte ¿Y qué? Sabe que soy atrevido En el party le encanta bailar conmigo Su flow de nena mala va cañando con estilo Le robó un par de besos y me dijo bandido Y ahora fuma y toma bailando los temas míos Suave mete la escandela La pista se paraliza avisando que llegó ella Protagonista rompió la escena Se lleva las miradas y eso que no es pa' cualquiera Sube, baja, tiene un don Su cuerpo caliente es toda una tentación Bella fonteando con botellas de alcohol Salió decidida a querer bailar un reggaeton Sube, baja, tiene un don Y su cuerpo caliente es toda una tentación Bella fonteando con botellas de alcohol Salió decidida a querer bailar un reggaeton Cayó el sol Llegó la noche Y el reggaeton Tom, tom, tom Suenan los coches Suena el rum 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 Lo guacho al corte Nos vamos de rumba Y no hay nadie que la corte ¿Y qué? PON, tom, tom O